Hola fans de YouTube, yo soy Zahar Valdez, bueno hoy vamos a ver el video de Spider-Man, Hulk y Iron Man con un gigante de robots Mi personajes favoritos de Spider-Man chicos, bueno son el Spider-Man de Sam Raimi, ese es mi personaje favorito chicos Es mi personaje favorito del Tobey Maguire Y también los personajes, también Ario Man, el Tony Stark como Robert Downey Jr. Que cuando sale, cuando Robert Downey Jr. sale en la pelicula del Ario Man y de los Avengers Trilogia Y también de Spider-Man Trilogia de Tobey Maguire Bueno ese, esos personajes se veía el videojuego como la del, el videojuego como Ultimate Aliens Que fue creado del año de 2006, fue creado de un videojuego hace mucho tiempo Cuando yo era niño, pues mi papá me compraba ese juego en el Blockbuster Solo yo jugaba ese videojuego sobre el Nintendo Wii Solo jugué la de Ultimate Aliens 2, yo creo que la segunda Oh, pero se veía como la de igual, la de 3D chicos Arale Yo creo que es más fuerte, yo creo que el Ario Man es más fuerte con la armadura más fuerte Bueno, además de eso chicos El recuerdo es el juego de Ultimate Aliens 2 Es, es un videojuego la de Marvel chicos Recuerdo con, pues No puedo explicar nada de todo eso porque ya acuérdense Nada de spoilers, nada de spoilers, no Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Y ese robot gigante! Es una bomba Pues yo no lo sabía Ahorita va a salir el otro personaje que va a salir con la… Ay, tambien Hulk Recuerdo cuando era niño Recuerdo cuando era niño Yo veía la película de Hulk Del año del 2003 La película de Hulk Mi personaje favorito de Spider-Man Pues ya lo sé Ya lo dije yo Pues mi personaje favorito De los Hulk Hulk del año del 2003 Otro robot Pero que no son uno Ay no No Gracias Dios mío Qué va a hacer Yo creo que destruyó el robot muy fácil Ok chicos Ya fue todo No olviden suscribirse Y ponerle like chicos Ok Adiós Y recuerden Quédate en casa